Música Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos sean a un tournament otra vez Y vamos a continuar en la búsqueda inalcanzable de la supervivencia Estaba viendo que tenemos una isla aladito, creo que estaría chido ir a ver que hay Y también tenemos otra ciudad aladito, que también estaría chido a ver que hay Vamos a ver donde está el sol Bueno es de medio tarde wey, no se si es tan lejos Yo creo que vamos a ir por los tronquitos para hacernos unas fogatas Porque no se si recuerden, son bastantes tronquitos El árbol me cae encima como si nada, por cierto no pasa nada, no pasa nada Que pedo, que pedo, no me dio nada No, es en serio, chale Ok, para allá No estoy tan norteado eh No estoy tan norteado No mames, ya valió madre, ya no me cabe en mi puta madre Ajá Ok, clod Oh miren, con clod también puedes hacer vendas Muy bien Tablones, no manchen, ya no tengo espacio, me faltaba un tronco wey Ahí va wey Si, me faltaba uno nada más Miren, para hacer la cama necesito nueve trapos Me faltan ocho Es un chingo wey Es mucho Pero una puta cama wey En el piso aparte Espérame, déjame ver Que pedo, que Por qué no cabe ya otro tronco wey Ok, vamos a hacer esto en chinga El que sea Listo Craft Vamos a buscar Donde estaba Aquí está Listo Y ya puedo agarrar esto Y vámonos Ya tengo mi fogatirri O sea Yo creo que lo voy a meter en la casa, la fogata Miren, ahí hay unos venaos No te digan el aspirante El venao El venao Oh pues, traigo 60 balotas de esta manera Oli Como que brincó con las patas para adelante Muy cagado wey Extraño Fue extraño Y aquí pues A darle padrinos ¿No? A darle Y hay un wey Ay, ¿saben qué? Bueno, vamos a matar a este wey Se me olvidaba Subir los skills Adiós Che, sangre en la pared bien cabrona Los skills wey Ya no me acordaba Y tengo 214 de Pendeja y media wey Agricultura Pescar Ay wey, puedes pescar Qué loco 20, 20 wey Crafting wey Hulling Vamos a subirle al Hulling Al Hulling Um Vamos a verse quieto Ah, miren, falta este wey Tengo 94 Y vamos a subirle a los de 10, ¿no? 60 50 50 40 30 Ok Ya no hay de 10, ¿verdad? No, hombre, wey Suben un chingo Están bien caros todos, wey Pues los de 15 Pues los de 15 Será, ¿verdad? Ni pedo Un helicóptero, ¿qué pedo? Tengo los pinches binoculares, wey A ver, espérame ¿Dónde están los binoculares? No, 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 no Deja eso ahí Eso no son los binoculares ¿Qué pedo? No traigo binoculares Y según yo sí había agarrado Los habré dejado en mis otros pantalones A ver Aquí están Ah, no, sí, sí, traigo, ya lo vi dónde están Los binoculares, acá están Órale, qué loco Miren, ahí hay un güey O una vieja, no sé Porque estaba demoradito, ¿no? Este, a ver, déjenme checar ahora sí En el craft debería de venir Algo para craftear con los binoculares Yo no creo que se van a ser así Oh, miren, ya todo lo que me dio Puedes hacer tu propio rifle, güey Qué loco, con cinta, güey No mames, y con cuerda Tu propia cantinflora, güey De madera Ah, la mierda, güey Ven, aquí está ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? No, hombre Ahorita van a ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, pero Tengo la misma Mira, güey Ah, órale, güey Ah, era para que la agarres Ah, está bien pro, güey Uy, no mames Esto es que casi no tengo balas De esta madre, güey Ese es el pedo, ¿verdad? Revolver A ver, espérenme Traigo una revolver, güey Sí, pues como que no conviene, güey Vamos a comer huevo Que aquí traemos desde hace un rato A ver cuánto me sube Oh, sí sube un chingo, güey La neta sí sube un chingo ¿Cómo les pega? Pum, pum, pum Se ve cagadón Cagadón, cagadón Cuerda No hay nada No hay nada No, por aquí Nada, por allá Pegamento ¿Para qué servirá el pegamento, güey? Pues para pegar, ¿verdad? Esas idiota Más pegamento Vamos a la escuelita ¿Ah, estamos en Canadá? Qué loco Hay jugos Dulces Un bateo de hockey Y una mocla ¿Cómo cómo se ve así? Como que todo Todo salitario El pedo No hay nadie en el pueblo Qué cagado, güey Pendejo Falta el balón, ¿no? Para el pucho No, bueno Para el hockey Más bien En estos hockey, güey Yo no sabía que los canadienses Son fanáticos Al hockey, güey Vamos 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 a matarlos, güey Antes de que Te joder Adiós 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 Pegamento ¿Por qué Puedo entrar en pegamento? O sea, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? A lo mejor irán los niños, ¿verdad? Palo de hockey Un jugo Cuchillo No hay nada No hay nada Ni nadie Por ahí Por ahí veo una entradita Vamos a ver por acá Ahorita vamos con los del helicóptero Aguanten Ahorita vemos ¿Qué hay con esos, güey? Hay una pistola El bidón, güey No mames Para traer nuestro carrito Acá, chévere El pedo Ah, qué bonito La cagó, güey Son militares, güey Güey Bueno, ya agarró el resorte ese Ahorita vemos Para qué es, güey Este y otro Ay, güey Se hace de noche Se hace de noche Y me van a meter el pitósforo Palo de hockey, güey Esta casa ya la revisé Ya ni me acuerdo ¡Ah, la mierda! Ay, me espantó, hijo de puta, güey Me espantó bien mierda Uy, cabrón No, sí me metió en susto bien machín, eh ¿Sí habíamos revisado? Creo que no Ya me norteé Ya me norteé Se hace de noche Y no Tengo un mal presentimiento, güey La neta Tengo un mal presentimiento Es que la verdad En el primero un torneo No duré nada, güey No sobreviví nada Creo que nada más duré La primera noche, güey Me mataron Y ya llevo un chingo Sobrevivido, güey Y la neta Ahora sí Tengo mello ese Sailor Beach Por ahí hay una playa Pues vámonos para nuestra granja, ¿no? Porque Como que no tengo mucha confianza ¿Aquí se revisé? Sí, aquí se revisé Que era donde están los binoculares Vámonos a nuestra granja, padrinas Porque Tengo un mal presentimiento De esto, güey No me gusta quedarme así Por ejemplo, aquí No me gusta quedarme Un pinche campo abierto, güey Que me violen los zombies No Miren ese pinche venado Siga ahí, güey A ver si le damos Ah, no se murió ni con una Ah, ya Está mamón, eh Está mamón, güey Espera, espera, espera Oh, carnita ¿Para qué es eso? Supongo que es para craftear Sí, es para craftear, güey Que te hagas una mochilita pedoresca, ¿verdad? Ay, güey La pinche carne no ocupa mucho espacio, güey ¿Es eso mi granja? Sí Vámonos corriendo, ¿no? Yo lo traigo un chingo de comida y de todo Ven, ya se respawnearon, güey Maldito zombie ¿Cómo se fijan en ti? Que hasta dan una vueltecita bien cagados Miren la escopeta, ¿qué les decía? Se spawnean aquí escopetas, güey Por eso me gusta Nah, man Estás noob Estás bien noob, carnal Adiós 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 Oye Oye, adiós Mame, güey Hasta el sombrero le quité Lo desgreñal, güey Que hay una flecha, güey Pero no tengo ni arco ni nada How hunt Creo que es el rifle que traigo, ¿eh? Una mochilita Semillitas ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Casi no hay nada Casi no hay nada, güey Vino mi perrita a saludar Aquí está mi perrita ¿Qué quieres, perrita, eh? ¿Qué quieres? Aguanten ¿Qué quieres, güey? ¿Quién es? Che perrita loca, cabrón Ok Ay, cabrón Por estar aquí Apareciendo la perra, güey Tengo mal presentimiento ¿Ustedes qué creen que sea Mi alutín? ¿O algo así? ¿O qué pedo? No sé qué sea Ni por qué podría ser Este... Vamos a poner la fogata No sé si ahí abajo Pero yo digo que aquí arriba mejor O bueno, si ahí abajo Pero en medio, ¿no? Yo digo por aquí, güey Para que no estorbe tan cabrón Oh, miren Oh, extinguir, güey Ya le iba a picar Qué pendejo Yolo, ¿no? La luna bien locochona, güey Bien locochona Esta me la puedo comer así O la puedo Cocinar No sé cómo se cocine, güey Sí me la puedo comer así, güey Pero, pues Yo creo que no está tan chido, ¿no? Vamos a comer esto Lechuguita Oh, miren Me sube las dos, güey A la goma A ver, Cholita Con todo el hambre Ah, sí Se me va subiendo la vida Fíjense En la línea roja Con todo el hambre Y un poco de agua Se me va subiendo la vida, ¿eh? Qué chido Toxicidad 97% Ando bien Tengo un pinche Ah, de veras Los pinches de estas madres ¿Qué es esto, güey? Se lo puedo poner Donde quiera, güey Vamos a poner uno Por ejemplo Aquí, güey Pero Hacia afuera, ¿no? A ver, así ¡Ah! Qué loco, güey Son este Ay, ¿cómo se llaman estas madres? Son Como púas O algo así, güey ¿No? Son como púas Qué loco, güey No sé si no me la sabía, ¿eh? Son este Alambre de púas, güey ¿Qué es eso? Paddle Es este ¿Cómo se llama? Para remar, güey ¿Qué pasa con la luna? ¿Ya cambió? ¿No estaba así? Está muy rojo El pinche cielo, ¿no? ¿Qué pasa? Este ¿Qué más hay que hacer, banda? Yo que sepa Hay que hacer un chingo de cosas Esto es de la mira Del Pendejada No nos sirve Ya tenemos La mira telescópica Eh Hijo de la ñonga ¿Cómo le voy a hacer, güey? No quiero traer el rifle Porque No traigo balas De por sí, güey Y en alguna Algún caso extremo Voy a tener que utilizar Muchas balas Me va a costar un pedo Estar cambiando, güey Oigan, de veras Este pinche cuero Lo voy a tirar a la goma No me sirve para nada Oh, miren Lo puedo cocinar sin necesidad De meterlo ahí Al fuego Bread ¿Qué putas hice, güey? Dice bread Pero no sé qué es Miren, aquí está esta madre Ay, güey Son las macetas Que te lejos Ah, están las maceturries Va Vamos a dejarla ahí ¿Verdad? Creo que ya las demás están Sí, ya todas están Ya dice hardwood Ok Vamos a ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Qué más cara, carnal Vamos a acomodar un poco, ¿no? Porque Santo Dios Oh, los pinchos estos, güey No mames Ayudan bien chido, güey Los haces cagada No, a ver si no se me olvida Güey Paso por ahí Valió cacahuate Porque te bajan la vida En corto Pinches, pinchos Esos están bien chidos, güey No sé si ahora Otra vez se desmadren o no Pero Ya que estaban chidos Estaban bien chidos Pinches balas Por todos lados, güey Cosas para curarte también Nombre Vamos a juntar todo En un solo lugar Ah, la mierda No voy a poder Valitas Analgésicos Esto va por acá ¿Qué es esto? Vertical clip Que no sé para qué es Vamos a poner esto acá Las pistolas Vamos a ponerlas acá Balas, carne Y demás Esto lo voy a poner aquí Aquí hay otra de balas Aquí hay otra de balas Obvio Si fuera la vida real No pondría las balas Al lado de un virón de gasolina ¿No? Sería completamente estúpido Las cosas para curarse A ver si las puedo mover Todas para acá arriba Agua El agua Aquí abajo Yo creo Ajá Eh Pues no cabe Así como que Muy bien Pero pues bueno Peor es nada ¿No? Tenemos el Ammo crate Que son estas dos Eh Tenemos esta madre ¿Qué es esto? Estas son balas Ok Bueno Es que esto Ni dónde ponerlo Es más Vente para acá Para acá Ahí está Eh ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tengo la cantinflora Aquí hay más pastillas Güey Ni cuenta me había dado Eh Más pinche comida La madres Más comida Hombre Me lleva Esto es un pedo Es un pedo Asqueroso Y feo Ah Pildoritas La madres Tengo Muchas Vendas Ah que la goma No hagas eso Más vendas Tengo una Flar Acá hay más Balas Una flare Ok La cantinflora No cabe en otro lado Bueno Ya estamos Mejor ¿no? Al menos Espérame ¿Saben qué? No, 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 no Espérate Eh Vamos a poner este pedo aquí Y vamos a poner Esta acá Que nos sirve mucho mejor Y tire algo ¿Verdad? La cantinflora Güey Esa no la voy a tirar Papá ni madre O sea Para Como para dejarla en otro lado Pues no va No vea Pues ya es de noche Güey Ni pedo Y casi no alumbro Esta chingadera Güey Voy a tener que hacer otra Voy a tener que hacer más Voy a tener que hacer Una Dos Tres Cuatro más No tengo espacio Ese es el pedo Me caben Dos Tres Cuatro Ah justamente Si me caben Cinco troncos Eh A ver Que más hay Ok Esto es rope Nada Nada Eh Nada Nada A ver esto Ok Creo que ya rellené una Ajá Bueno junté las balas ¿No? Suncloth Necesitan cinco Güey Pero necesitan nue No mames Si se la mamaron Está hecho al revés Este pedo Pero bueno Para la cama Güey Necesito la cama Güey Porque ahí voy a respawnear Tengo setenta Ahí otra vez Como ven Me dedico a subirle A uno solo De noche A su madre El hauling Ay güey Yo iba para allá Que pende Dejo güey Neta No mames Aquí afuera No se ven Ni madres Güey Ni madres Oye Charlie No puedo traer A ver Espérame Vámonos para adentro Porque no creo que me salgan Zombies de la nada Eh Esta madre No tiene nada Güey Esta madre Tampoco Güey La otra La otra Supongo que Menos Sí güey Tenía que No sé Qué es eso Pero bueno No hombre No hombre No sé No me voy a llevar Esta güey Porque si no Me la van a aplicar Bien culera Estoy casi Casi seguro Güey ¿Qué chicas vale? Se van para allá Güey Qué pedo Ok 1240 Ya vieron Ya se van Desgastando Más y más Están cabrón Güey Yo digo que vayamos A la otra isla Ahorita que es de noche Aprovechando ¿No? No veo a nadie Güey Aquí hay algo tirado Qué pedo Oh un planter Este sí me lo voy a llevar Lo voy a poner de una vez Ya que estamos aquí Güey Voy a poner plantirris ¿Verdad? Allá abajo también hay de plantirris Pero Plantas Este guagrón Se vio bien pinche loco YOLO Güey Ahí ¿No? Ya tengo comida Aquí en el cantón Otra vez Yo iba para allá Güey Ay Es para acá Güey Sí 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 Es para acá Sí Porque no Ya se me gasta Menos La energía Ya vieron A ver cómo se me sube Bien lento Ah no Sube bien Sube igual Está chido Qué pedo Con esta arma Yo tenía una de 40 ¿Se acuerdan? Un cargador de 40 Ya ni eso Nadando En la luz de la luna Hermoso Allá Allá veo Unas casitas Por allá Ok Pero por acá también El mapa Creo que me mostró algo A ver Ahorita Vemos que No estoy seguro Güey Sí Güey Aquí enfrente Tengo algo Güey Ay qué pendejo En vez de venirme Para acá Güey Hubiera hecho Mejor la Las fogatas Las que me hacen falta Güey Me lleva Oh Aquí hay algo Güey No veo ni madres Güey Pero ni pito Güey No veo ni pito Eso es el pedo De esto A ver Vamos a ponerlo Aquí está O aquí hay un Güey Aquí hay otro Bueno Estoy pegadita A la pantalla Güey No veo nada Aquí hay un Güey Y arriba No hay nadie Güey Está bien raro Este pedo Pero bien raro Sería bueno Irse a la base Militar Otra vez A buscar Cosas Güey Pero ya ven Que respawnan Diferentes cosas Creo que eso Estaría bien Son mis pisadas Yo escuchaba Como que algo Que crujía Güey Que es bueno Como si alguien Estuviera mordiendo Algo Oh aquí hay una entrada Pero verga No me vaya a salir Un culero aquí Güey A ver aguanten Vamos aquí A la sierra Morena Mames No se ve Ni madres Oh Tengo una flare ¿No? Sí A huevo ¿Qué tal Hasta allá? Aquí de lejos Oh Que loco Ni siquiera Llegó Güey ¿Esos son Güey? Creo que Esos son Güey Ahí viene Esa chinga Yo lo Pinche No Oh Allá Hay humo ¿No? Dejó humo Ese güey Algo así No mames No se ve Ni madres Güey Ese es un güey Ahí está ¿Qué hubo? Oh mames De disparo De distancia Te dan dos De experiencia Güey Qué poca Madre Güey Ahí hay algo Los pinches clavos Esos me los voy a llevar Ahora sí Word Jeans Jeans Para Para chambear Carnal ¿No? Sau Es una sierra Pero me pone X No quiero que me vaya A salir algo raro Güey Neta No veo Nada Hombre Hombre Güey No veo Nada Güey ¿Aquí hay algo? Metal Scrap No Prozos de metal De hardcore metal ¿Va? No Hombre Yo creo que hasta Debería de esperarme Tantito Güey Hoy al Yolo Güey Ah Güey Espertenidamente Vamos a ver No veo ni pito Banda Güey Güey Aquí hay un arma Suve Suena Muy ruso Güey No tengo espacio Me llevan ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Creo que lo rí Güey No sé No sé dónde está Güey ¿Qué es eso? No Yo tenía el vertical No sé qué madre Bueno Solamente hay una forma De saber si hay más zombies Uy cabrón Ya casi me caigo Pues yo no escuché ya nada Güey Ahí está Sí hay más zombies Lo escuchan, ¿no? Y muy cerca Ah, sí me puedo parar aquí Ah, aquí hay dos Güey Espérate güey No quites la mira Ahí abajo hay algo Hombre güey Habrá visión nocturna En este juego Porque estaría muy pro Güey Neta no veo ni madres Yo les voy a dar Ni pedo No veo nada De movilidad Güey Hay una caja de armas De armas Carnal Pero no veo nada Güey Fuck you Ya me quedó una bala Vemos si explotan Estas madres Ya con mi última bala No, ya he hecho mis madres No, pues no Genial No, pues no Vea ¿Saben que voy a tener Que tirar el rifle? Pues es que ¿Para qué lo traigo Sin balas? Ahí viene un hijo De puta Güey No mames ¿Cómo me escuchó? Ahí está abajo El culero Esperándome Ah, o sea que la bajada Va a estar bien Entretenida Ven y así ya Lo tiro a la chingada Esta madre Ya tengo todo Aquí Voy a llevar la tolita ¿Dónde está mi tolita? Creo que lo que agarré fue esta pistola Güey Sí, careca Sí, güey Porque ni siquiera se parecen Las demás Ahora déjame checar Ya va a amanecer Falta un poquito Oh, con silenciador Qué pinche pro Güey Oye, está bien pro Güey, la neta Entonces voy a tirar La otra Güey Esta para qué chingados A ver Déjame ver ¿Tendrá lo mismo? No, güey Vean, esta no tiene lo mismo Voy a tirarle a la mierda Y vamos a poner esta Pero bueno, banda Hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima Con más OnTournet No olviden suscribirse Dejar su like Y Mandarme a la goma No, no sé Nos vemos en la próxima, bandita Chau 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 Chau